¡Hola! ¿Qué tal, Mahony? Bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm. Soy Oli, pues aún no me conoce, estamos en Resistencia en Braxis y quiero jugar a Kira. Al fin, por favor, lo estoy intentando partida tras partida. Y hola, piquean o la banean. ¿Qué está pasando? Vale, es un personaje nuevo, está bastante bien. Sí, pasa con todos los héroes nuevos, pero... déjamela jugar, ¿no? Veamos, Resistencia en Braxis. Mapa de dos líneas pequeñitos de los Cs, ya sabéis, dos balizas. Y además, cambiaron el tema de los Cs, les pusieron que escalasen más, pero que fuesen más vulnerables. Hiciesen menos daño al principio, si creo recordar bien. En teoría se juega con un solo en top y un grupo de cuatro en el bot. Viene bien limpieza de líneas. Viene bien, no, es imprescindible la limpieza de líneas. Descartes, por cierto, nuestro equipo empezó descartando a Rexxar, gran solo laner para este mapa. Ya que con Misha te pilla la valiza así. ¡No! ¿Por qué? ¡Otra vez! No voy a poder jugar a Kira. Bueno, Rexxar, descartado. Porque por eso es un buen ataque. Es un buen solo laner. Yo voy a jugar a Jankra probablemente. Hace mucho que no lo juego y ya que me habéis quitado a Kira, pues vais a sufrir las enterradas. Bueno, ahora me lo pensaré, ¿eh? Porque a lo mejor hace más tiempo que no juego a Hanzo. Bueno. Ah, me lo pienso. El equipo enemigo, como ya hemos visto, es que Hanzo quizá... Bueno, ahora ya ni de coña que han picado a Medivh. Hanzo tiene buena limpieza de líneas, pero no tanta como Jankra. Así que prefiero asegurar voy a ir Jankra. Me han quitado a Kira y además han baneado a Ragnaros. Dos grandes Vans en este mapa, Ragnaros y Rexxar, que no se suelen ver. Y son bastante recomendables. El equipo enemigo ha empezado su configuración con Kaelzas de Mago, limpieza de líneas. Ya sabéis lo que os decía. Además, en línea de cuatro, Kaelzas es un dolor con las bombas. Viva Stukov de Healer. Considero que es el mejor Healer ya que tiene daño en área. Y para limpiar Terks va bien Stukov en este mapa. Lily será nuestra Healer y Leoric probablemente nuestro solo. Así que voy a ser el único asesino puro. Ya que si ese Medif se confirma, sí, voy a ser el daño. Medif hace un daño más que aceptable, pero hay que llevarlo bien y dedicarse a hacer daño. Aparte de meter tu apoyo, tus habilidades, tu utilidad. Pues si no te dedicas a hacer daño, se queda bastante atrás. Aunque si acierta la Q y spamea y spamea, si persigue, sí, sí, hace daño. Última fase de descartes. Garros, bueno, en esta parte no tienen tanque, así que bien. No tendremos un Garros delante, un Garros delante. Orfea descartada por parte del equipo enemigo. No sé muy bien por qué. Bueno, sí, nos quedan dos picks. Ellos no saben que uno de ellos es un Medif. Por eso, Orfea. Movilidad sustain, daño sostenido. Tassadar será el solo del equipo enemigo, supongo. Ya que es un pick para hacer el solo y apoyar a auto-attackers. Ahí está el auto-atacker al que va a apoyar, imagino. Zulgin. Gran auto-atacker de escala infinito. ¿Tienen limpieza? Sí, tienen daño. Su equipo está bien. Les falta un tanque potente. Johanna será el nuestro, la nuestra. Y Medif, pues a sus cosas de Medif, es por ahí por la línea de cuatro. Así que yo me tengo que dedicar a hacer todo el daño del mundo. Y más. Último pick del equipo enemigo. Muradin tanqueará para los rojitos. Hoy me he puesto la pata a palo de gala. Así que espero dar la talla. Estamos dentro de partida con Jankrat. Con efecto, como siempre, mi primer talento de la build. Jankrat no la varió prácticamente nunca. Y eso que hay un par de talentos que en realidad podría cambiar. Pero es que me gusta el castañeo en lugar de la reducción de cooldown de la W. Me gusta el castañeo. Que el cepo haga y persiga es un morón. A la par que ayuda a zonear bastante. Mejor. Vemos primero los primeros talentos de ambos equipos. Ojito con el talento de Zulgin. Que ha elegido la misión de matar. De participar en todas las muertes. Y tener después más rango. Así que nuestra primera misión dentro de esta partida es no morirnos nunca. Voy hacia abajo. ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mapa? ¿Por qué el tanque del support y el healer están arriba? ¿Quieren hacer un swap de líneas? Pues me voy para arriba. Pues nada. Me di tanque healer y jankrath por arriba. Y mientras tanto Leoric supliende por abajo. ¿Y ahora qué pasa? Que es que no sabían que la línea del sol es abajo. ¿Verdad? Es eso. ¡Qué descontroles! Este vuelve Lili para arriba y me voy para abajo. Whatever. Bueno, empezamos bien. Distribución pésima en el mapa. Va Joana a ayudar a Leoric. Está en el bot. Leoric debería ir para arriba y el resto debería bajar. Yo voy a intentar parar esto. Están creo que los cinco del equipo enemigo abajo. Así que ellos tampoco se están distribuyendo bien. De hecho, están perdiendo experiencia. Nosotros no estábamos bien distribuidos. Pero al menos no perdemos experiencia. Porque tenemos gente en las dos líneas. Eso sí. Primer kill. Leoric para los rojitos. Compensando ahí la mala distribución. A ver si puedo meter a alguien. No. Justamente Tassar que tiene la de para escaparse. No es un buen objetivo. Necesitamos a Lili aquí ya. Ya está aquí. Vale. Y espabilar. Necesitamos también que Leoric se pide. Se va a morir Joana de verdad. No, Joana es de la bomba. Juego ahí con los silencios. Las bombas. Son cinco aquí en línea. Esa gente que juega. Esto no es un Aram. Fuera de aquí. Uy. He fallado. Nadie ha visto nada. Trampolines peligrosos. Estoy bastante desconcertado todavía. A ver si me centro. Porque... Por eso. Porque la distribución está siendo súper extraña. He pillado con el cepo ahí a Caelfas. Es como un par de granadicas. No muchas más. Muy tocada a Muradin. Que escapa con un salto. Y si bien no estamos del todo adecuadamente distribuido. Este Caelfas se muere. Y por arriba tenemos a Medi cubriendo líneas. Y dentro de lo malo. No estamos tan mal. Ellos están perdiendo experiencia. Medio nivel por delante de nuestro equipo. Y yo estoy intentando ahora empezar a tirar esta línea para adelante. Y meter presión. Porque nos estamos cubriendo las barbas. Y eso que Yankar no tiene barbas. Creo. Pero se nos subía en ojito con Muradin para abajo. Y ya va. Gracias. No malo que en el partido. Mira. Ahora están las balizas. En juego ya. El primer objetivo. Voy a capturar esta. Medi. Capturas la de arriba. Medi está solo en línea. Y no captura la baliza. Curioso. Ahora va. Ahora va. Y al top. Por parte del equipo enemigo. Ha ido a Caelfas. Pero que partida es esta. Yo flipo. Cada día que pasa. Y juego. Las cosas son más raras. En el Geos on the Storm. Yo ya no entiendo nada. Talento de nivel 4. La misión de las granadas. Como no puede ser de otra forma. De la Q. A ver si puedo conseguir las 200 cargas. Aunque es un mapa pequeñito y corto. En teoría. Haré. Lo que pueda para conseguir el máximo número posible. Ya que escala. Por cada carga. Escala un poquito. Por arriba. Ha rotado alguien. Creo que era Muradin. Mientras pilla a Zulgin. Zulgin está solo. Pero aquí estamos. Leoric. Vive en esta línea. Por algún motivo. Falló varias granadas. A un tío que estaba en cepo. Mal asunto. No sé quién le ha dicho a Neoric que tiene que estar en el bot. A quién le ha engañado. Pero el tío está convencidísimo. Tirando Q siempre que las tenga. Aunque sea ahí a la niebla. Donde creo que va a haber enemigos. Más vale intentar y fallar. Que no usar la Q. Porque para mí no está. Y tengo que sacar el máximo número de cargas posible. Este Muradin debería morir. Pero este también está tocado. He fallado. No llego porque me hacen bodyblockings. Me voy aquí. Se han salvado los dos a un toque. Los dos. Muradin. Y Strukoffings. Y ahora el que va a morir a lo mejor. No. Se... Amilana. Azul jeans. Tira para atrás. Tenemos las dos balizas. Cargando 26% y subiendo. Mientras tanto nuestro tanque. Está en el top con... Me dije. O sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es difícil matar a un Tastadar. Por cierto. Está siendo muy pesado. Pequeño argacillo. Estamos 3 contra 3. 3 contra 2. Y va a ser un 3 contra 1. Porque Leoric va a morir. Probablemente no muere Leoric. Aún así. No tengo mucha vida. Y son 4 aquí abajo. A ver si... Creo que ese peor. El minuto 5. Se estabiliza un poco la partida. Y tenemos el tanque y el support. No estaría mal. Juegar contra un tanque y el support. Siendo un Junkraten. En línea de 4. Sería good. Sería molón. Pero no. Están por ahí. Van a tirar el fuerte de arriba. Ha subido Zulgin. También tiene a Caelfas. Entre lo que cabe. Estoy jugando en inferioridad. Estamos aquí abajo sufriendo. Pero aguantando bien el daño estructural. Estoy tirando para adelante a la línea todo el rato. Intercambiando ahí con Tassadar. Uy Dios mío. Se está curando. Tassadar es pesado como él solo. Pero si se pasa de listo le mataré. Se escapa. Talento de nivel 7. Ha ayudado a que se le recargue el escudo. Imagino. Tiene la E. Así que aunque le pillase con esas ganadas no lo mataba. Pies ligeros. Para aumentar la velocidad de movimiento. Cuando tengo las ganadas. Estás en cooldown. Me encanta Pies ligeros. No creo que haya una opción viable. En este tier. La verdad. Que no sea esta. Muy tocado. A ver si lo pillo. No lo pillo. Maldita se es. Por aquí arriba. Sufriendo. Estamos en inferioridad para variar. Al menos tenemos a Lily. Que no oscura. Llega Johanna. Al fin tenemos tanques y healer. Increíble. Esta baliza debería ser nuestra. No sé por qué se estaba poniendo roja entera. ¿No han cambiado eso? Ya no se queda mitad y mitad. Está ponido roja. Lo hemos visto. Tenemos ambas balizas. 88% y 92%. Estos test van a ser nuestros. Y salen por arriba. Por abajo los enemigos. Y me voy a quedar abajo. Que poca vida tienes amigo. Te mueres con la explosión de los trampolines. Gracias. Ya era hora de matar a Tassadar. Que está siendo increíblemente pesado. ¿Hola? ¿Solo ha sacado un ultralisco y tres sterlings? ¿También han cambiado el número? Es raro. ¿No ha salido un guardián? Es que en el último parche cambiaron un montón de los Zergs. Pero había tantos detalles que me dio pereza leerlo. Ya lo visteis en el parche. Pero eso. Y hay cosas que todavía no había jugado. Todavía resiste en Braxis. Y hay cosas de las que no me he dado cuenta. Por ejemplo. Que no saca guardián ahora. Se cargan un 0% al parecer. Por arriba presionando a mi equipo. Y además matando a Stukov. Estamos nivel y medio por delante. Yo mientras metiendo cañita. Y esperando sacar cargas de la misión. Llevo 45 y sumando aquí en Zulgin. Que se ha quedado en defensa. No creo que tiremos este fuerte. Pero si podemos tirar las dos torres. Probablemente hemos tirado la puerta. Y de paso sigo metiendo Farash. No mucho. Y casi me pillo. Aún así lo hubiese hecho volar hacia abajo. Stukov. Stukov debería morir. Debería morir. Estoy recibiendo demasiado daño. Pero como tengo a Lili. Me está curando. Tampoco me preocupa excesivamente. Por arriba alguien se ha pasado de listo. No sé quién está ahí. Ah vale. Me dicen bugo. No pasa nada. No pasa nada. En cuervo. Si está en cuervo no pasa nada. Llegamos al talento nivel 10. La rueda por supuesto de heroica. La que más me gusta. Sobre todo para Teamfighter. Es increíblemente más efectiva. Llega al equipo enemigo en rotación. Buen portal ahí por parte de Mediv. Nadie lo usa. Pero ha estado bien visto. Voy a pillar a Leoric. Leoric este no sé muy bien a qué va. A ver si matamos a... Sí. Matamos a uno. Hacemos daño al otro. Buena falla. A ver si puedo colocar una minilla. Sí. Este también se muere. Tanque y Healer del equipo enemigo down. Así que. Tenemos toda la ventaja del mundo para pushear. Sobre todo si tiramos la línea para adelante. Y seguir metiendo presión. Dos tocados. Sobre todo Kaelzas. Kaelzas debería ser el objetivo. Aunque se han tirado con el portal hacia Zulgin. Yo quiero matar a Kaelzas. Solo tiene escudo. Y se me va a escapar. Quería tirarlo para atrás. No lo he conseguido. Ahora sí estamos los cinco. ¿Verdad? Sí. ¿Quién se está tanqueando la torre? Johanna. No. Lili. Muy fuerte. Tira la heroica. Así que. Vamos a tirar. Mientras se tanquea Lili. Segundo fuerte para nuestro equipo. Ya tenemos ventaja en las dos líneas. Catapulta cada tres oleadas. Y experiencia constante. Poco más que hacer por aquí. Yo me iría. Iría a acampamentos. Leoric no piensa lo mismo. Encima se contagian las bombas. Muy bien Leoric. You are the star in the sky. Y encima nos vamos a morir. Y me contagia la bomba viva. Me debería haber tirado un poco para arriba. Me he empanado ahí yo. Vale. Buen kill ahí de regalo para el equipo enemigo. Por parte de Leoric. Que ya tiene heroicas. Así que ojo ahora que no nos pillen. Que un cinco contra cuatro. Ambos con heroicas. En este momento seguramente implicará un comeback para los rojos. Tento hacer un disengage. Se tira para adelante. Ya está ahí. Boleo. Cinco contra cinco. Las bombas vivas. Os las pasáis. ¿Por qué? Todo el rato lo mismo. Va otra vez. Mi ruedecica. Para hacer un disengage. Más que nada. Porque no creo que mate. De hecho ya está full. Full in. Pero esta gente quiere seguir luchando. Yo no quiero seguir luchando. ¿Qué hace con la heroica Johanna ahora? No entiendo nada. No entiendo nada. Van a morir. Siguen persiguiendo y pegándose las bombas. Pues nada. Ahora que se ha muerto Johanna. Nos vamos. Ya les hemos dado la experiencia que buscaban. Más bombas vivas. Balizas activas. Leoric no sé por qué no va a la línea de arriba. Se supone que es el solo y no ha pisado el top en toda la partida. Fenix ahí para tirar torres. Al menos han malgastado desde mi punto de vista esa heroica. Pita ayuda arriba. No voy a hacer caso a nadie. Leoric sigue avanzando en un cuatro contra cinco. Qué flipo. Bueno, al menos yo, mientras tanto, estoy sacando carreras de Q. Algo salgo. Ojito que no me pillen. No le he pillado ahí con el trampolín, desgraciadamente, tampoco. Siguen tirándose para adelante en inferioridad numérica. Les da igual todo. Viene aquí con las bombas. Gracias. Me piro tú. Yo me piro de aquí. Este Leoric es raro. Voy a curar. Bueno, no. Me está curando Lily. Voy a quedar. Pachiencha, pachiencha. Vamos ganando. Dentro de lo que cabe en todos los ámbitos de la partida. Eso va a desplotar. Oh, Dios. Qué desastre. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Muy mala pinta. Estábamos yendo súper bien. Ahora vamos a ir hacia el top para pillar las dos balizas. Mira, 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 mira. No. Qué era Tasa que estaba detrás. He visto a uno. No sabía qué era Tasa. Ya había apretado a la heroica. Si hubiese sido cualquier otra cosa, la podría haber matado. Pero era Tasa que se ha escapado con E. Las dos balizas para el equipo enemigo. El equipo rojo que nos ha remontado a la experiencia. Muy gracias, diría yo, a Leoric, básicamente. Que se está dedicando a luchar todo el rato. No sé muy bien para qué. Para que le maten. O que maten a la parte de nuestro equipo. Al menos es la impresión que tengo yo. Además, también hay que decir que Leoric es el solo y debería estar en el top. Medivis está haciendo el solo. Cosa que suele ser poco recomendable. Parece que ya se junta nuestro equipo de nuevo. Estoy pillando la zona. Metiendo trampolines y cepos. Yorra se tira en medio. Tito que se lleva a Avatar. Y el Avatar pica y mucho. Se queda solo Muradin. Yo no quiero exponerme demasiado. Tengo a este. Tengo aquí el objetivo. Que es... Oh, Dios mío. ¿De dónde ha salido? Tengo el objetivo. El que debería ser el objetivo. ¿Qué es? Ahí está. Menos mal que me apoya. En Caerzas. Caerzas está un toque. Caerzas escapa. Una lástima. Medivis se muere. A cambio de Tastadar y de Muradin por arriba. Buen trabajo. Sin persecución de equipo. Mientras Lili castea la baliza. Al fin empezamos a cargar este segundo objetivo. Y aquí yo tengo rueda. Deberíamos poder matar. Tranquilamente. Vamos con la rueda. ¿Qué va? Ven aquí. Este truco se va a curar. Se va a curar. Se ha ido por aquí seguro. ¿Dónde estás? Ya se ha curado. Me cago en. Sufre la cólera de las ruedas. 56% mientras tanto. Aunque estuviese mal tirada y no matase. Me refiero a que no matase esa rueda. Ha sido útil para ganar tiempo de carga de Cebex. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Llevamos un 86%. Se nos ha muerto Johanna. Pero ellos no tienen a Stuko. Así que lo conseguimos sacar. Justo a tiempo. Porque estaban intentando castear la baliza del top. Y hay que defender arriba. Voy a tener que defender yo, ¿no? Sí. ¿Dónde está Leoric? Leoric pasa absolutamente todo. Es flipante. No había visto un Leoric que hiciese las cosas al revés en este mapa. ¿Cómo que ha sido eso? Han tirado una cápsula habilidad y han salido Zed. ¿Quién tira eso? Eso es nuevo. Que no hay zagaras. Qué cosa más rara. Whatever defendiendo la línea. Con Tassar delante. Está costando un poquito porque los Zed son duros. Pero bueno, han llegado otra cápsula ahí. ¿Quién tira las cápsulas? ¿Tiras Guardian? Esto es nuevo, ¿eh? Esto no existía. Y no lo vi en las notas del parche. Pero oye. Giran cápsulillas. Limpiamos los Zed. La oleada de Zed enemigos. Del top. Mientras tanto, Johanna ha venido. No sé muy bien por qué. Por abajo están pusheando sin tanque. Voy a ir a acercarme. Aunque ya no quedan Zed. Es hora de irse mejor. Estoy llegando por el lado. Johanna llega tarde. Perdemos a Leoric. Como no puede ser de otra forma. Leoric el over extender. También perdemos a Lili desgraciadamente. Uy, ese trampolín. Acercaba a Moradín más que otra cosa. Es hora de retirarse. Johanna. Vete. Portalico. Bien. Mientras tanto, yo sigo tirando Qs. 120 cargas. 21. Y subiendo. No creo que llegue a las 200 por el mapa que es. Pero oye. Ya tengo unas buenas cargas. Talento nivel 16. La ráfaga. Ya es cuando ya me encanta Jankra con ráfaga. Entre que tiras las ganas rápido. Que tiene menos cooldown. Y que la mayoría del tiempo las tienes en eso. En cooldown. Y te mueves más rápido con pies ligeros. Adoro el nivel 16 de Jankra. Es el que más me gusta. Bueno, pues nada. A defender. Mientras. Esperamos a Lili. Y a depushear esto a poder ser. Que se piren de aquí. Porque esta gente ya iba a luchar. Johanna, de hecho, está yendo a luchar. Voy a hacer como que me voy. Y... Stukov. Stukov viene. Gracias, Stukov. Media vida de Stukov. Algo salgo. Media hora ahí robando con la rueda, rueda y rueda. Se quedan. Muradin. No tiene healer. No quería empujarlo lejos. Pero bueno, estoy comiendo daño. De los minions. Por cierto, bastante. Porque han sacado ahí el portalico. Dejo unas ganadas para ver si llegan. No llegan. Mientras limpio línea. Si se muere al final. Muradin. Y por arriba tenemos un problema. Me toca también limpiar la línea, ¿no? Me encanta que pilles un Leoric y no hagas el solo en este mapa. Es algo que adoro. Voy a limpiar de nuevo. Tiene un campamento. Sí. Estoy a media vida. Ojito con los Tazadars. Que los carga el demonio. Y más... Mira, mira, mira. Ya se está viniendo arriba. A estas alturas de la partida, ese Tazadar me puede matar perfectamente. Sobre todo teniendo en cuenta que Verica lleva a Avatar. He de tirar esto para atrás. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vale, vale, vale. Ya se va. No tiene E. No fastidies. Tiene que tener E por narices. Me piro. Me piro. Ha llegado Joana por detrás. Un poco tarde. De todas formas, Joana es sola. ¿Qué le vamos a hacer? Debe estar al caer. Ahí está. El objetivo. Tercer objetivo de la partida. Leoric ya está campeando. En la baliza. No sé muy bien por qué. Mientras su equipo lucha por arriba. Nos tiran al fuerte. Yo estoy de camino. Dejemos a ver que abajo y ya está, ¿no? ¿Quiere estar abajo? Pues abajo. Ahí va. Ruedecica para hacer daño a caetas a poder ser. Tenía escudo. No le quito mucha vida. Aún así estoy llegando. Se está presionando. Joana, bien hecho. No se come las granadas. Uy, Dios mío que se lo he sacado. No pasa nada. La mato, la mato. Un gorri, un gorri. Ya está, ya está, Joana. Ya está. No había visto nada. Uy, estos estos están súper tocados. No me había fijado. Muere, bicho. Por arriba, por arriba. Oh, que se ha parado a tirar eso. Oh, un avatar. Dejadme en paz. ¿Dónde está Lili? Lili ha llegado, Lili ha llegado. Ya está, ya está, ya está. Vamos a seguir tirando granadas. Ahí me he puesto nerviosete. Me he comido la guillotina. Y voy a seguir tirando granadas para adelante. Ese trampolín era para irnos ya, prácticamente. Tenemos las balizas. Al menos la de adelante. Y por abajo, por abajo está Muradín con Leoric. Leoric debería poder con Muradín. Vamos a apoyar. Está curándome, cuidándome aceptablemente, eh. Lili, menos mal. Me han cubrido setos. Han matado a Muradín. Tenemos doble baliza, 16%. Y subiendo. Y a ver por dónde viene el equipo enemigo. Vemos a Tazadar abajo. Está solo. Tazadar recibiendo. Tazadar tirando E. A ver si lo doy con las Qs. No. Sí, le doy con las Qs. Tengo rueda en 10 segundos. Y mientras tanto, estamos cargando ahí los Terks. ¿Por qué pingas retirada? Ahora podemos... No tienen tanques. Somos 5. O sea, estos Qs. Qué flipo. Estamos cargando balizas. Son 4. Nosotros 5. Y pingas retirada. Vale. Doble kill para nuestro equipo. La rueda vacía. Caerza se hace algo de daño, pero no es suficiente. Y habiendo matado 2, 40 segundos, yo creo, con estos Terks. Podemos hasta terminar, eh. Yo aseguraría doble fortaleza. Me he tirado muy pronto el cepo. O sea, el trampolín. Muy pronto no. Le he tirado muy arriba, mejor dicho. Lo ha visto caer. Y me ha hecho toda la tangente. Sigo cargando 154 y subiendo. Muradín viene a defender, pero está solísimo. Así que esta fortaleza va a caer. Sí o sí, diría yo. ¿Quién está tanqueando? Johanna, ¿verdad? No. Tanqueando Leoric. Menos mal que te ayudo a matar esto, amigo. Porque si no... Te transformas en espíritu. Por arriba a los Cs. Presionando. Que la cantidad de... ¿Qué son esas? Oh, no me había fijado que debajo de los Cs pone... Está bugueado. Pone value, leap, show, D... Y cantidad de números. Parámetro. Nos ponen los comandos. Estos son los comandos de los Terks. Haciendo daño al Nexo. 50% y bajando. Imposible que deje una de esto. GG. Habéis bugueado el porcentaje de Cs. Bliceros. Qué partida más rara. Leoric no ha pisado en ningún momento el top, ¿eh? Yo creo. En toda la partida. Y era el pick adecuado para hacer el solo. El único que teníamos para hacer el solo, en realidad. Acabo haciendo el solo medit. Cosa me apagada. Ahí tenéis las estadísticas. Ya os pongo los talentos. Los que he usado. Y los que ha usado todo el mundo. O sea, los componentes de ambos equipos. Sus talenticos. Mi talento nivel 20 hubiese sido la mejora del radio. De las bolas. Cuando tienes la mejora de nivel 20, la verdad es que cunde. No os lo perdáis. Que ha salido épico. Leoric. Good job. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros y compartidlo en vuestras redes sociales. A mí me ayuda mucho eso. Y os lo agradezco. Me podéis dejar cualquier tipo de comentario aquí abajo.